hola amigos del canal nueva carta recibida de un miembro de la página de cromorrepe en esta ocasión seo desde santoña cantabria me manda esta carta que vamos a abrir ahora mismo vamos por aquí el sobre bueno y vemos que nos la remite dentro de este sobrecito que está bien protegido y aquí tenemos lo que me manda son adrenalin xl 2022-2023 pero mandando en dos tapitos vamos abriendo tenemos uno y aquí tenemos ocho y ahora vamos a ver todo lo que me manda vamos a empezar por las básicas de adrenalin xl 2022-2023 dani garcía athletic club lautaro de leche nuevo fichaje toni villa del gerona del sevilla montiel seguimos con otro nuevo fichaje brian hill del sevilla del valencia galla y del valladolid masip el portero esas son las básicas tenemos aquí entrenadores adrenalin xl 2022-2023 adrenalin xl 2022-2023 carlo ancelotti del madrid jacoba arraceta de los asuna y rubén baraja del valencia y este sería un nuevo diamante nuevo diamante de la real sociedad pablo marín adrenalin xl 2022-2023 bueno pues estos son los cromos que me manda seo desde santoña cantabria muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo